Si escribo es porque sufro Por eso ahora a mi me cuesta hacerlo Cuando me hablas no te escucho Así que déjalo, no tengo remedio Déjame disfrutar de este infierno Con el mundo mis dedos Soy consciente de lo que tengo y no tengo Soy consciente de ello Esos falsos invaden mi terreno A mi lado no les quiero Yo siempre pago lo que debo Aunque en mi llueva Entre sombras me muevo Me encuentro bajo el suelo Ácido, tóxico, veneno Casi muerto, casi, casi muerto Casi muerto, desapego Ya no escribo, si escribo muero Ya no escribo, si escribo es porque muero Ya no escribo, si escribo muero Ya no escribo, si escribo es porque muero Ya no escribo, si escribo muero Ya no escribo, si escribo muero Demonios vienen a por mí, me dicta lo que guardo aquí dentro Ellos se apoderan de mí, me dicta lo que guardo aquí dentro Demonios se apoderan de mí, me dicta lo que guardo aquí dentro Ellos se apoderan de mí, me dicta lo que guardo aquí dentro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.